qué tal raza buenos días aquí anda aquí anda el compa Coy que anda haciendo? está muy bien chavalones anda un compa con nosotros el compa Aldo Armenta ahí anda el chavalón raza resulta que nos volvimos a venir a las almejas a las almejas chinas no se ve muy bien salimos a las cuatro y media de ahí del colorado estamos en la robalera este y pues queremos mostrarles en este vídeo cómo es que sacamos las almejas nos trajimos la panga nos trajimos una panguita por acá para para no batallar y poderles grabar un poquito más un poquito más el proceso de cómo lo hacemos y así es si así es por si alguien tiene la duda pues por si alguien se pregunta bueno y cómo lo sacaron los players pues aquí traemos algunas cositas en la panga vienen la otra herramienta hayan del hoy y el café los players están desamarrando ahí la la panga que venía más amarra viene más amarrado que no no trae seguro el no trae seguro el el reviate no le sirve muy bien si eso no 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 dios guardes este de ahí de este gente ya está ya está amaneciendo ahí ya raya el alba ahí está este ahí viene la claridad bueno ya ya está más claro que que otra cosa no nos traemos está muy apretada más con paciencia ahorita va a salir gente y pues aquí andamos se ve más claro así con la cámara frontal otra vez ahí está ahí está la lunota no se ve muy bien pero está aquí andamos más o menos así como se ve aquí gente así así está de claro que ahí andan los plebes anda les ayude le van a decir ahí están los plebes ya le echaron le echaron la panga me acuerdo cuando andábamos allá en san carlos por allá puerto chales ahorita vamos a continuar gente ahorita seguimos mostrando este vídeo ahí estamos pendientes raza y por aquí va aquí vamos aquí vamos tondito anda el pescadito aquí va mi compa remando agua botón a botón aliza 3 frío no 3 frío aldo raza ay yo si traigo frito la neta yo traigo frito este vamos a ver el agua la verdad y en los pleques porque traigo frío la gente calientita por la gente calientita aquí vamos aquí vamos a ver si no a ver si no a ver si no este chocamos y con el bajito y se evita seco o que se cae antes de tiempo el agua no sé si pero tomó no es muy agradable caerse caerse pues así por accidente gente por ahorita vamos a continuar ahí estamos pendientes raza y nos pusimos a desayunar hay tal algo que trajiste de del ojo de frijol con churito hay nomás hay nomás bueno que chulada a qué hora se levantó la mujer hace el noche a las tres tres y media jajaja la mujer también ahí se levantó también como las 3 40 o que no más iba a ser unos taquitos tiras tiras se me fue unos taquitos pero sí pero aquí nomás sólo bueno este mi compa ese que desayunó nos ganó a desayunar si no la neta eso yo nunca he podido la verdad lo vomito lo que lo que se viene temprano y no con un revulturón de estómago y pues mi compa trajo café este y pues se me antojó se me antojó un poquito ayer también tomé café estamos llegando a terreno ya no cuando vayamos a las 8 vamos a seguir para llegar aquí si aquí a qué vamos cuando bueno con la marea alta nosotros batallamos raza en el otro video gracias gracias jajaja 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 no pues está bien para que vean a las mujeres que uno se los reconoce pues allá anda el pescadito gente pues oiga no se va a echar un taquito perdido no aquí no vamos a tirar aquí es eh voy a listar pues nos echamos un taquito al lado yo pues para aguantar un ratito la carrera nomás jajaja también bueno con puro frijolito gente la neta y café pues algo bien ahí vamos a estar pendiente gente ahorita no vamos a listar a ver qué rollo a ver qué ahorita lo compartimos ahí como como es que saca como es que sacamos las almejas raza y pues ya nos echamos el taquito se preguntarán que traemos el señalamiento porque pues el reviate obviamente pues es un reviate ahí para el salbón pues ahí para el colorado y le pusimos ese señalamiento un estopeador este que utilizan los cimbreros así se miraba bien ya en la noche ahí está metiendo el grampín porque gracias a la palanca no pudo entrar está muy duro el suelo está muy duro y ahí está metiendo una varilla mi compa ahí es para que se detenga la panguita ahí no ya no y y y y pues aquí aquí gente aquí aquí en cortito aquí aquí para allá donde está lo blanquito eso ahí vamos a andar todo este terrenito aquí en cortito dándole la vuelta a la panga por decirlo así a ver estaba ayer una yo con la palanca tente una horita una gorda gorda así anda uno raza ahí buscándola buscándola almejita hay con los pies donde sienta uno algo ya mete la mano y normalmente qué cosas no en el callo pasa igual no me voy a dejar mentir algo donde te hayas una concha ahí está alrededor la tía ahí está alrededor están los parientes ahí hay una concha pero pero sola sola a y y las almejas igual donde se encuentra una uno ahí normalmente están dos tres cuatro cinco por ahí alrededor y así es no ha encontrado estamos por allá del canalito por aquel lado van a estar aquí ahí donde están esos fierros esas manchitas ahí empezamos a llegar otra vez para acá pero entre más para acá más más seguidas por ahí van a salir ahorita han de estar dormidas si así es ahorita vamos a seguir compartiendo gente ahí ya que tendremos trabajando ahí les vamos a compartir a ver qué rollo hay como para que sepan cómo como la gente dice mi compañero hay uno jajaja de golpe de golpe jajajaja ni modo ni modo ahí salió una Siempre hay una Pero hay alrededor Vamos allá Si Dios quiere Primero yo Hey Están más seguidonas Muy buena almeja Ahí está Hay gente Y así Pues ya yo una Ya sigue mi compa Ahí Buscando y buscando Ahí en la siguiente Y la siguiente Así es este rollo Gente De una por una La vamos a estar mostrando ahí Estamos pendientes Y traemos A ver Oiga Dígales eso Ahí está una tabulaca Y ahora no nos tocó Venir sin guantes Porque la china no viene sin guantes No, no, no A mí se me olvidaron Pero yo había visto Uno en la tara que traigo ¿Y la tara? Ah, ya está con algo En la tara Ahí traía un guante Yo ya lo saqué Aquí lo traigo O por ahí andan Y a poco nos vamos a salvar Gracias a Dios Gente, pues ahí vamos a estar pendientes Pues ahí estamos Ahorita le seguimos mostrando Ahí a ver qué show Raza Y aquí andamos ya Sacando almejas Allá anda mi compa Allá anda Ando pegándose unas embutidas Por ahí Mirenlo Ahí salió con una ¿Qué otra? Sí, así es ¿Está hondo o a ti? Está hondito gente Está hondito Está hondito Hasta ahí le llega Apenas saca la mano ¿No está buena? ¿Eh? ¿No está buena? ¿El agua? Eh ¿Está aladita? ¿Está helada? Y saladita ¿Está arriba de la tabulaca? Sí ¿Está con la botella? Es urgente porque queremos tenerlo más cerca Y para bajar la tara que traigo ahí Allá anda que abuelita Y tengo mi tabulaca Yo, bueno, la del Aldo Me la prestó Ahí la tengo Hay buena elmejita ahí, el hondito Pero están hondito A ver cuántas saca mi compaí ¿Tres? ¿Tres? Ya está ¿Tres almejitas? Tres almejitas por zambutidas Tres pesos El Aldo allá anda gente ¿Qué rollo? ¿Hay o no? Una que otra es Una que otra Bueno Bueno Pues queríamos mostrarle gente ¿Cuántas acuerdas? ¿Eh? ¿Cuántas? Otras tres Otras tres Muy bien ¿Tres pesos por zambutidas? Ya, tres pesos por zambutidas Está bien, está bien Gente pues Y gente pues Ah, está encandilado más chino el sol ¿Volemos a continuar? Vamos a tirar al agua Este Me subí nada más para Para recoger esa Esa tarita Para subirla A ver cuántas saca mi compaí ¿Tres? Cuatro 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 Cuatro, de cuatro pesos Está bien ¿Cómo dices? ¿Parece la o no? ¿Parece la o no? Mande Ya traigo lleno la tabulaca ¿Ya la lleno? ¿Te enseño? A ver, a ver Yo gente A mí me falta Me falta como un cuarto todavía Me traía bollado Un pedo Ah, sí ya Mucho aire pues A ver la tabulaca Ahí me falta todavía Pero apenas pues Llegué a este terreno También con él Para Para San Cristino No traigo plomarra Se me fue el rollo La neta no pensé Ahí está Ahí la gente Ya está llena la tabulaca Pero no la va a sacar Porque lo está utilizando De peso pues Así es Traigo Traigo una plomada aquí Pero No es suficiente Sí Entonces la traigo abajo La tabulaca Que debería andar arriba Martín Claro La traigo abajo ahorita Porque la estoy utilizando De plomada Así es Me agarro de ella Y le busco ahí Y voy caminando con ella abajo Y él le va buscando pues Se me hace más fácil a mí pues Sí así es La haya más fácil La haya más fácil Exacto Exacto Bueno pues me voy a tirar al agua Porque si por si me está dejando un tierrero Martín Con más razón aquí arriba Y la uso para descansar Porque me paro arriba de ella también Sí pues para Para agarrar aire bien Yo te voy a andar nadando Sí así es Y no la voy a armar tan fácil Exacto Exacto Ya no me saque plática Porque me quiero tirar al agua Vámonos Arrarre Raza Y aquí venemos Ahí el capitán Luyendo con la marejada Sí Ahí así es Así es Es un rey de la vida Exacto Exacto No pues aquí va Aquí van los chavalones Ya bien Bien salvados Aquí está Aquí está la producción gente Poner unas riquitas Aquí andaban unas poquitas nomás Miren nomás Miren Otras Es una chulada Oiga ¿Qué le vamos a dar hasta 3 de la tarde? No no Que se Enfacó ya Allá está la camioneta Ya vamos Ya sembrita Pero ahorita le vamos a A seguir con el video gente En lo que mi compa Llegué a tomar café A terminar los taquitos que quedaron Martín La propela está como que No le rinde el paso Es que Se va a haber quebrado Creo Lo más pálido Lo suplió el saldo Lo bueno que Lo bueno que está muy Un mal pasado Llegué a ver Si va Le falta Le falta un que otro caldo De roncacho Si pues Puro hombre fuerte Hijo de la que va a dar Ahí va el chavalón Oiga Va rompiendo marejada Ahora ¿Eres? Se nota la diferencia Se nota Estas las albecas Que es una chulada La verdad Muy buena producción Ya llegamos al hondito El que sabe Sabe Martín Ahí no Ahí si es Ahí sentadito Sentadito Ah Es que Ya llegamos A la huita Ya Exactamente Ahí si es Bueno gente Por ahorita Lo vamos a continuar Ahí estamos pendientes Gente Y allá están los chavalones Ahí están los plegones Ahí están acomodando Las cosas Ahorita Vamos a tratar De meter El reviate Ahí Y ver si Podemos Meterlo Hasta lo más Que puede Al agua Y a ver Que rollo Anda mi compa Ahí Por ahí Ya está Arre pues Ahí queremos Meter la camioneta Ahí Para no batallar Y aquí vamos A subir La gente Este Que rollo Ya lo está llenando Eso es todo Mirenlo Más Todo el viejo Iron 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 Más de mil Piezas Más de mil Bien cuajado Bien cuajado Allá viene Allá viene ¿Cómo le hacemos? Vamos a tener que subir La carruza Ahí Y vamos con todo Si 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 así es La voy a meter más Lo que más se puede Ya para encaramarla Ya está Ahorita Le continuamos Gente Vamos a Trata de echar La panga al remolque A ver que rollo Gente Pues entonces Así que damos Dios les bendiga Saludos para todos Para todos Los que nos están viendo Y los que nos apoyan Y los que piden Saludos Reza Disculpenos Que no hemos apuntado Los saludos Ni nada Pero pronto Lo vamos a hacer Primero Dios ¿Verdad? Un saludazo De todas maneras Un saludazo Aunque no lo mencionemos Así es Muchísimo Muchísimas gracias Ahí estamos pendientes A la orden Con todos ustedes Cuídense mucho Ahí estamos Raza Y resulta Porque ya hemos terminado El video Pero ahí tenemos Dicen algo Que como unas dos horas Y media Aquí tirados Lo bueno Que mi papá Y mi hermano Venían de Mochis Ya fue al Colorado Y nos trajo Nos fue a A poner una llanta Al rin Se hizo giro La llanta Aquí está un señor Se llama Israel Alias El Güero Israel Valdés ¿Verdad compa güero? Así es Ahí le va a ver así Ahí hay más agua ¿Verdad? Ya le hizo Este Ahí está mi compa Poniendo la llanta ¿Cómo lo ha pasado ¿Cómo lo ha pasado este rato? Algo bien Algo bien ¿Cómo lo veo con tu güero? Que bárbaro Gente lo bueno Que quedamos A un lado De un álamo ¿Sabe qué es lo malo? Que está un canal Entre medio Y pues no hubo Chances de sombrearse Yo me sombré Un ratito aquí Pues gracias a Dios Que ya quedó Y gracias a mi hermano Y a mi papá Aquí el compa güero Ya se ve parado A ver qué rollos Sí pues me arrendé Yo dije que estaba pasando ¿Perdad? Sí no Sí me arrendé Y se la dejó A su panalgo Y yo tenía la pinche moto Yo pues conocí La troca Esto no caminaba Para Martín Y ni a este También yo pues Yo me fui a arrendarle Después se ocupa algo Estaba atareado Yo ni lo vi Cuando pasó Hasta que No pues no lo conocí Yo conocí a este también El cabrero Usted no lo conocí Pues es la primera vez Que lo conocí ¿Tiene conocido usted? No Qué bárbaro Sí me arrendé Y se la dejó A su panalgo Y me arrendé Pues yo voy para allá Y dije que si ocupan algo Pues en la moto De volar Y así es Exacto Exacto Exactamente No le tome por la cerrada No 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 Estoy tomando para acá Rosa Pues ahí vamos a quedar pendientes Ya quedó este rollo Y pues Gracias a Dios Gracias brother Ahí estamos Ahí estamos Rosa Andamos en el camino Y pues Cómo no Echar la mano Mientras hay chanza va Así es Bueno Pues ahí estamos pendientes gente Ahí quedamos